Sí, gracias a Dios por la noticia. ¿Cómo fue este cambio? Y el domingo, el pase de sal iba a ser el lunes, pero lo hicieron el domingo a la una y media. Y bueno, si bien él no está con todas las defensas que tendría que tener, todo eso, pero está bien. Está estable, está mejor. No habla, todo eso está como un bebé, pero bueno, con la ayuda de Dios va a salir. Así como salió de esto, que se hizo un milagro, va a seguir saliendo. ¿Cómo fue el médico? ¿Fue anticipando este cambio de terapia a sala común? Y sí, pero hasta los médicos están sorprendidos porque ellos dicen que es todo raro lo de él. Desde un principio que empezó, desde el 28 de diciembre hasta ahora, ha sido todo muy raro. Y hoy vinieron los médicos y dijeron que la semana que viene van a ver, el cirujano le va a hacer otra ecografía para ver cómo está el hígado de él. Él se está alimentando muy poquito, así con papilla, toda una dieta muy blanda. Tiene, pero va recuperando fuerza. Ayer, por primera vez después de un mes, salió al patio, estuvo dos horas. Como que con el viento se ahogaba, así como que quedaba en un suspiro. Pero bueno, feliz él. Puede estar un poquito más acá conmigo, con él y con su papá, porque tampoco permiten mucha gente por el tema de los virus. Como él es un nene que si bien está acá, pero su defensa no es tan bien fuerte como para decir, bueno, ya está todo logrado, pero bueno, estamos ahí. Tiene que venir un especialista también que trata las defensas de él, de su cuerpo, a ver cómo están. Y seguimos como en terapia con lo mismo, pero en sala. Recordemos la edad de Milo, hace cuánto tiempo que están aquí y cuál es su diagnóstico. Y la edad de él, él tiene tres años y tres meses. Él está acá desde el primero de enero. Y la enfermedad de él empezó con eso desde el 28 de diciembre. Y la enfermedad de él empezó con eso desde el 28 de diciembre.